Todo el día no he tenido luz ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Estoy cansado de los videos donde matan a Call of Duty Mobile o Warzone Mobile Bueno, ese último es cuestionable, puede ser de que haya nacido muerto Pero el punto de todo esto es de que en las próximas horas, los próximos días Va a salir una noticia en la cual muchos creadores de contenido van a empezar a hablar de este tema Y es el futuro de Call of Duty Mobile Pues bueno, vamos a hablar acerca de todo esto en este video Espero que te quedes, me acompañes y le dejes un buen me gusta Y al final quiero saber tu opinión acerca de todo este tema Sin nada más que decirte, comencemos con este video Yo soy Dimitri y espero que te guste todo lo que te traigo el día de hoy El día de hoy salió una noticia interesante El cual habla acerca de que Call of Duty Black Ops 6 va a estar disponible para teléfonos Así como lo estás escuchando, que vas a poder jugar en el teléfono Puede ser de que haya botones táctiles Así como lo estás escuchando, esto no es vague Pero seguramente ya sabes a dónde voy con todo esto Exacto, y es de que estamos hablando acerca de Game Pass O hablando acerca de Xbox Cloud Para las personas que no conozcan, esto ya salió hace un par de años Si no estoy mal, estuve en beta El anterior año fue lanzado al público Y este año hablan acerca de que todos los Call of Duty van a estar disponibles Para los teléfonos, algunos con botones táctiles Otros vas a necesitar un controlador ¿A qué se refieren con esto? Pues un mando de Xbox Y bueno, ahorita yo les quiero decir Esta noticia ha salido de que Black Ops 6 va a salir en teléfonos Y estoy 100% seguro De que muchos creadores de contenido Van a usar esto para meter mierda a Call of Duty en teléfono Si no tienen nada que poner No pongan nada, güey No mames A Chile, güey A Chile No pongan nada, güey Duérmete otro rato, güey Hay muchos creadores que ya no le tienen pasión al juego O ya no están junto a Call of Duty Mobile Y esto puede ser comprensible a algunas personas Por el tiempo que llevan jugando Call of Duty Mobile Pero yo creo que eso no quita el hecho de que Porque ya sale un programa, un evento nuevo O un juego nuevo En este caso, Club Gaming Xbox Club Que exactamente está sacando el Black Ops 6 para teléfono Pero no exactamente teléfono Porque hay muchas condiciones para poder usarlo Y seguramente ninguno de los que está viendo este video Va a poder jugarlo estable Así que ya te digo Esto no es motivo para tirarle mierda al juego Que seguramente les da de comer El punto de todo esto es de que necesitas lo siguiente Una suscripción a Game Pass Y desde ahí ya no es gratis Necesitas dinero mínimo 15 dólares cada mes para usar Game Pass Para que te den el permiso de que en teléfono puedas usar Xbox Club Hasta donde yo tenía informado, eso era el primer requisito El segundo requisito seguramente es que tengas un mando de Xbox Play O yo que sé que mando necesites Pero la cosa es de que al ser un juego triple A Necesitas varios botones y no puedes tenerlo simplemente en táctil No nos hagamos pendejos, ¿vale? También quiero comentarles de que en iOS es casi imposible Entrar en lo que sería Xbox Club Y si es que se puede hacer esto Pues es muy, pero muy complicado Así que no es recomendable La noticia hasta que ha salido recién Pues bueno, Call of Duty Black Ops 6 El último Call of Duty, el juego del año Pues va a llegar a teléfonos Es en parte verdad Pero es una verdad a medias Porque en sí no lo están haciendo para teléfono Solo lo están metiendo para que juegues en cualquier pantalla que tú desees En cualquier lugar que tú quieres ¿Quieres jugar en tu televisión sin Xbox? Pues te conectas a Xbox Cloud y lo juegas Pero también necesitas un internet muy, pero muy de la NASA Estable Si no eres de México, Estados Unidos Porque ahí están los servidores en Delaware Y creo que en México pusieron recién unos servidores Este año que fue 2024 Entonces el punto una vez más acerca de este tema gigante Es de que si no tienes un internet por lo mínimo de más de 100 megas Posiblemente 500 megas mínimo esto les digo Porque son juegos en la nube Y seguramente aunque tengas ese internet de 500 megabytes De 100 a 500 megabytes Pues seguramente te va a ir laggeado O en algún fallo del internet te va a sacar del juego Este es lo que estés haciendo Me siento estafado Mi único consejo y recomendación es de que a lo largo de estos días A lo largo de estas semanas van a empezar a salir videos de Call of Duty se va a morir El fin de Call of Duty El fin de Warzone Call of Duty Warzone Mobile se murió Puedo decirles aquí miles de títulos Pero el punto es eso No es el fin de Call of Duty por veinteava vez No es esto el futuro del gaming en teléfonos Por lo que se ha visto Porque los juegos en la nube a la final pues no son tan accesibles como te lo quieren pintar O te lo quieren hacer creer Pero aún así va a haber gente que se esfuerza en venderte la moto Como si esto fuera el futuro del gaming en teléfonos Cuando todo el mundo sabe que los juegos gratis salen rentables Y mucha gente los juega Porque unas son gratis Todo el mundo puede jugar gratuitamente Y la otra es de que ya depende de quien quiera pagar O quien quiera comprar estas cosas Pero si desde un inicio tan solo para entrar necesito pagar Pues obviamente esto no es el futuro de la gente que juega en teléfonos Quiero saber tus comentarios aquí abajito Que me digas que debería hacer yo como creador de contenido Hablar y literalmente decir de que esto es el futuro del gaming De que verdaderamente esto va a ser a futuro lo que todo el mundo va a estar jugando sus teléfonos O simplemente decir las cosas como son O sea yo considero de que una vez más Si esto no ha tenido tanto éxito en dos años que ha estado lanzando juegos triple A Es por el mero hecho de que Oye yo creo que de aquí dentro de 5 o 10 años Cuando todo el mundo tenga acceso a un mejor internet Como lo tienen los asiáticos que ellos ya van 2 gigas de internet Y aquí a duras penas tiene 50 megabytes Pues yo creo que ahí sería rentable tener juegos en la nube Y todo el mundo jugaría juegos en la nube Pero yo creo que aún nos falta un poquito más de tecnología Para poder disfrutar al máximo esta experiencia Y que yo que sé que hagan alguna forma de que no sea Que tengas que pagar 15 dólares cada mes Para poder jugar un juego gratis incluso como Call of Duty Mobile O Warzone Mobile que ya seguramente están disponibles Imagínate pagar 15 dólares para jugar Warzone Mobile Diciendo que vas a jugar con gráficos al máximo Pero a la final pues estás jugando Literalmente pagando cada mes como una suscripción Así que no sé que piensan ustedes acerca de este tema Espero que les haya gustado Si fue así vayan dejándole un buen me gusta Si no les gustó este video comenta Por qué piensas de que no vale la pena lo que les he dicho Y si es que opinan lo mismo igualmente comenten y apoyen este video Para que llegue a más personitas Y que no sean lavados la cabeza de que Hey, cada dos meses, cada mes Quieren matar al juego que literalmente les da de comer O sea, yo opino eso, yo pienso eso De que, hey, hay personas que lo hacen así como el punto de Va a morir y dan una buena razón, explican bien Hay videos buenos acerca de, hey, Call of Duty ha estado en decadencia Y hay otros que simplemente ya se maman como que Cada tres meses dicen esa madre Así que ya, yo ya me despido Me están cortando la luz una y otra vez en mi país Ya sufrí como cuatro apagones Así que por eso este video puede que salga muy tarde Puede que salga un día después No lo sé, aún sigue en edición Y ya, muchas gracias a todos los miembros de este canal Los estaré viendo hasta un próximo video Y nada, chau chau, cuídate Chau chau, cuídate